muy buenas tardes bienvenidos una nueva emisión de argentinos play con todo lo que refiere al semillero del mundo en una jornada o en un fin de semana cargado de fútbol como viene pasando nuestras divisiones juveniles de afa se midieron ante belgrano por la fecha 15 del torneo en el cefa jugaron las categorías grandes la cuarta división empató 1 a 1 gol de maximiliano balbuena pero el que va a analizar cómo fue el partido fue lazaro grites a quien aprovechamos a felicitar después de un año de sufrir la lesión ligamentaria pudo goler a la cancha pero él mismo va a ser que inocuente las arobrites protagonista del partido de cuarta división más allá del empate 1 a 1 para hoy para vos hoy es un día especial volviste a jugar después de casi un año sin jugar producto de tu lesión ligamentaria jugaste 45 minutos cómo te sentiste la verdad que me sentí bien pero quiero agradecer a toda la gente que estuvieron conmigo mayormente a mi familia a los quinesiólogos a los médicos también al que me operó gerardo y también a mis compañeros y a todos la verdad que fue un partido muy muy duro pero por suerte al final lo pudimos despertar y lo podemos empatar bien en lo personal tuviste varios duelos siempre se dice que la primera trabada después de volver siempre cuesta un poco desde lo mental a vos te costó cómo viviste estos días si la verdad que si tuve la primera que se me trabó la rodilla me asusté un poquito pero hay una semana de descanso y bien con suerte se dice que las lesiones de ligamentos tardan entre seis y ocho meses a usted demoró un poquito más también por por cómo es el fútbol hoy en día muy físico y hay que volver siempre seguro cómo fue este año para vos fue ahí medio complicado porque estuve más de lo que debería también sufrí algunos pinchazos pero por suerte todo bien gracias a eso también pude continuar que aprendiste en este tiempo a veces se dice que de las malas se aprenden cosas me imagino que en vos no fue la excepción si aprendí más estar más mejor preparado mentalmente pensar en mí no tanto en otras cosas que el tiempo vale oro y la última que demanda saludos la quinta división se impuso 2 a 1 goles de agustín gonzález y diego porcel pero va a ser el propio apache gonzález quien quien va a comentar cómo se desarrolló el partido agustín gonzález protagonista del partido de quinta división segundo gol consecutivo en el cefa cómo te sentís muy lindo volver después de una lesión que después de muchos años tuve un año y tres meses parado por la lesión del ligamento cruzado y menisco y estoy muy orgulloso de volver a jugar aquí en argentina de a poquito te va metiendo de nuevo en el equipo hoy fuiste la primera una de las primeras alternativas de caldera para dar vuelta el partido lo hicieron de muy buena manera el segundo tiempo fue todo de ustedes como lo viviste vos sí era un partido muy duro y le doy gracias a jose también que me da la confianza y nada más que eso bien en lo personal cómo te venís sintiendo sumando tantos minutos y en el personal me vengo sintiendo bien con mucha ganas de jugar y siempre da lo mejor de mí sabes que tanto en este gol como en la fecha pasada se ve que los chicos tus compañeros se ponen más contentos que vos por tus goles no sé si tenés tanta buena relación con los chicos como como es la convivencia todos son buenas personas conmigo y me quieren mucho y agradecido a todos mis compañeros que son unos fenómenos la sexta división por su parte no jugó un buen partido cayó derrotada 4 0 los chicos terminaron bastante enojados con el rendimiento en general propio no y es por eso que ninguno quiso hablar así que pasamos rápidamente a lo que se estaba jugando en paralelo en la provincia de córdoba la séptima división logró imponerse 2 a 0 goles de yambo vadilla y benjamín villagra la quinta división por la octava perdón por su parte ganó 5 a 1 de ahí la confusión doblete de tobias machado doblete de facundo jaimikovsky y de mi al niño fue el que completó la goleada mientras que la novena se impuso también 3 a 0 goles de bruno celán alan alcaraz y neri romero solamente vamos a ver el gol de bruno serán ya que por un error técnico los goles del segundo tiempo de alcaraz y romero no terminaron de ser grabados obviamente las disculpas lógicas a los chicos son errores técnicos de la gente de belgrano que bueno pueden pasar siendo a lo que fue la jornada del domingo nuestras divisiones juveniles se midieron por la fecha 10 contra gimnasia por el torno de liga metropolitana la séptima división cayó 2 a 1 gol de carrizo la 2008 ganó 3 a 0 doblete de romano ahora vamos a ver uno y uno de montiel mientras que en la 2009 se impuso 4 a 0 goles de tejeda bustamante vareiro y roldán yendo a lo que es divisiones infantiles los chicos que juegan en afa se midieron por la fecha 13 ante quilmes la categoría 2010 se impuso 4 a 2 doblete de baes da silva y ojeda completaron el triunfo la 2011 se impuso 1 a 1 al igual que la 2012 en la 2011 el gol lo hizo leinecker y en la 2012 lo hizo barrios la categoría 2013 goleó 7 a 0 5 goles distinto morel y mecocci completaron el triunfo y en liga metropolitana los chicos de infantiles se midieron también contra gimnasia por la fecha 9 la categoría 2010 empató 0 a 0 la 2012 y la 2011 perdón empató 2 a 2 goles de vallejo y eders la 2012 empató 0 a 0 la 2013 ganó 2 a 0 goles de jiménez y montoya la 2014 y la 2015 igualaron 0 a 0 ambas mientras que la 2016 cayó derrotada 4 a 0 sin mucho más que contar los espero la semana que viene que hayan disfrutado chau